Ahí está, ahí está Alemán, a todo lo que da, está la gente que fue caminando y se despide de Alemán Que dio su concierto aquí en Revolución Ah mira, ya llegaron varias patrullas, yo creo que van a venir a llevarse todas las motos Ahí está amigos, lo tenemos justo enfrente, está dando las gracias de corazón Tratando de ver lo más cerca que se pueda a Alemán Uy aguas carnal Ahí está avanzando poco a poco porque la misma gente no lo deja avanzar a este camión que rentaron o que tienen ahí Ahorita va a ser un caos esto, va a ser un caos Creo que va a ser como una mini rodada para despedirlo o no sé si de aquí vaya en algún lugar Pero me imagino que va a ser complicado Bueno, muchas motos, muchas pero muchas motos eh, la verdad Hasta los del Rappi se vinieron, hay varios de Rappi Vean cuánta gente pues viendo que vino a checar a ver el concierto este Desde a cuatro era esa moto Wow, así es una cantidad impresionante de motos De hecho lo están siguiendo hasta caminando, miren como pueden ver Hay banda que está intentando seguirlo caminando Vean cuánta banda va caminando A toda la banda caminando Bueno esto fue por Alemán, todo esto fue convocado por él Presentó su nuevo álbum, su nuevo disco Y vean a toda la banda que apuntó Lo que me llama la atención es toda la gente que va caminando Con la ilusión de seguirlo viendo Y siguen aventando cosas eh, siguen aventando regalos Mira ahí van corriendo Para verlo La gente va corriendo por las banquetas Están locos de esto amigos, no había visto algo así La gente no se quedó ahí en el monumento Sigue viniendo, trata de alcanzar el autobús donde van Aunque es difícil Siguen intentándolo, siguen intentándolo Ahí están los fieles seguidores de Alemán Caminando al lado de él Al lado de esta caravana ya de motos que es Uff, los motores están rugiendo hoy En las calles de la Ciudad de México Posiblemente va a ser un caos ahorita Chequen, chequen, ahí viene toda la gente caminando Vean cuánta gente viene Ahí está, ahí está la banda despidiéndolo Creo que aquí ya se va a empezar a ir más rápido eh Ahí está la gente que fue caminando Y se despide de Alemán Que dio su concierto aquí en Revolución Vean, pero siguen corriendo Vean, vean la banda sigue corriendo Sigue intentando ir Vean cómo van corriendo Chequen esto Chequen cómo van corriendo Ya casi los atropellamos Chequen, chequen se la banda corriendo Cómo va Sobre reforma No, los que se cagan en medio Qué mal Miren la banda cómo va corriendo Wow Eso sí es ser Eso sí es ser super fan Y casi me estampaba yo con este chavo Obviamente todas las motos van alrededor Pero ven esos chavos van Corre y corre Mira este carnal acá de la gorra roja Mira ahí está, ahí está, ahí está Ya se asomó Ahí está el de playerita blanca de tirantes Y va a tomar una foto Mira Salimos en la foto ¿O qué? Ahí está, ahí está Alemán A todo lo que dan Su esplendor arriba del camión Mira Ahí yo pensé que se iba a pegar con el semáforo No, la banda sigue corriendo, eh La banda sigue corriendo Ahí está, amigos Lo tenemos justo enfrente Está dando las gracias De corazón Vean toda la banda que lo está viendo, eh Que lo está admirando desde aquí Tratando de verlo más cerca que se pueda A Alemán Uy, aguas carnal Ese compa llegó y me pegó en mi mano Lo bueno es que no le pegó tanto a mi moto Porque si no me lo hubiera roto ese carnal Es lo malo de venir a estas rodadas, eh Chequen esta postal Se ve súper padre Ya no va a seguir el turibús Me imagino que ya lo van a bajar Y se lo van a llevar Lo más probable, ¿no? La banda se está yendo para acá Bueno, sí, ya Ya los van a quitar Así es, brother Creo que ya se los van a llevar Entonces Ya vinieron los de tránsito A quitarnos Ah, mira Ya llegaron varias patrullas, ¿no? Yo creo que van a venir a A llevarse todas las motos Dice que nos van a pasar Si no le avanzamos Yo creo que ya lo guardaron, eh Yo creo que ya ¡Suscríbete al canal!